hola familia batuta espero se encuentren muy muy bien en compañía de su familia bienvenidos a nuestra sesión de hoy hoy vamos a trabajar la canción completa de mi caquita pues hemos estado trabajando durante toda la canción con la profe Ginés de Florencia que le hemos hecho la invitación muy cordial para que ella pues nos colabore en esta parte y pues vamos a finalizar con esta canción nos la vamos a aprender toda completica y espero que ustedes pues la interioricen la aprendan y nos envíen los vídeos de cómo le ha ido con esta canción listo entonces vamos a aprender bueno ahora ustedes van a hacer el ejercicio con un solo suspiro entre mis labios voy consintiendo aromas de calentines donde busco sonrisas donde encontrará besos donde mi vida entera entregaría y descubro un lugar entre montañas que se arropa con mantos de colores donde brotan nostalgias y muchas ilusiones donde la vida es cantar mil canciones y cuando en ti florece un porvenir se engrandece mi alma cuando en tu nombre te canta y cuando en ti florece un porvenir el 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 cielo va adormando un paraíso con estrellas y espejos en sus ríos con cantos de esperanza bendecimos tu nombre hechizando de amor tu corazón Caquequeño hasta morir privilegio en mi existir se engrandece mi alma cuando en tu nombre te cantan y cuando en ti florece un porvenir Caquequeño hasta morir privilegio en mi existir se engrandece mi alma cuando en tu nombre te cantan y cuando en ti florece un porvenir se engrandece mi alma cuando en tu nombre te cantan se engrandece mi alma cuando en tu nombre te cantan y cuando en tu nombre te cantan se engrandece mi alma cuando en tu nombre te cantan